Vamos a entrar en temas y en nuestros primeros pasos vamos a hablar con nuestra especialista Annelisa Villalas y precisamente de cuánto estamos abusando de las actividades extracurriculares en nuestros hijos. Cómo saber que nos estamos pasando. Bienvenida Annelisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contenta de hablar de este tema porque fíjense que hay muchísimos niños que están súper estresados y nadie se da cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que un niño está estresado? Te puedes dar cuenta porque está irritable todo el tiempo, de mal humor todo el tiempo, que no quiere dormir o no puede dormir suficientes horas o que cuando se acuesta a dormir se levanta 14 horas después, o sea que es mucho más tiempo de lo que usualmente un niño debe dormir. Y también uno lo puede observar por la forma en que come. Si necesita comer muchos dulces, si necesita comer muchas cosas que hacen ruido, también puede avisar que el niño está tratando de descargar ansiedad a través de la comida. Entonces las cantidades que comen, si es mucho, si es poco, o si algunos días quiere comer muy bien pero otros días no, son signos que nos pueden avisar que hay que hacer algo al respecto o al menos revisar para ver si el niño no está sobrecargado. ¿Qué son las actividades extracurriculares? Son las actividades que los niños realizan después de salir de la escuela o durante los fines de semana. Y para muchas personas esas actividades pueden ser una o dos, pero encontramos niños que hacen cinco cosas diferentes durante la semana y al final de la semana están completamente agotados. Entonces uno cuando va pasando los años encuentra algunos niños que son muy ariscos o que están siempre de mal humor, que están como amargados. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo un niño tan pequeño puede sentirse de esa manera? ¿Qué estará pasando? Y es el exceso de presión. Porque al final de cuentas en cada una de esas actividades extracurriculares hay una exigencia y hay una presión. Casualmente la palabra que me llama la atención es exigencia. Ahora muchas veces los papás sienten esta exigencia de la sociedad que tu hijo tiene que saber idiomas, manejar tantos deportes, hacer, volver, subir y bajar. Porque sientes que el niño de al lado o el niño de tu amiga tiene un montón de cosas que el tuyo no tiene y los metes en este poco a actividades. Me preocupa un poco que cuando nosotros éramos niños pues nuestros papás medianamente nos decían ¿qué vamos a hacer hoy? Pues nada, agarra y ponte a pintar. O sea, juega a canicas, no sé. Y los papás ahora tienen como esta agenda para tener a los niños constantemente ocupados y no los quieren dejar hacer nada porque tienen miedo de que o están desperdiciando el tiempo o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta conversación yo la he tenido con un amiguito mío que se llama Oliver, ese es su nombre de pila y él estaba contándome lo siguiente. Si uno necesita pensar en algo que no es las cosas de la vida diaria, no vas a pensar en eso si estás ocupado todo el tiempo. Pero si tú tienes un tiempo para estar aburrido, tienes un tiempo para no hacer nada, entonces puedes pensar en temas más profundos, por ejemplo, sobre la vida, sobre lo que estás haciendo, sobre lo que es importante para ti, sobre lo que observas que está pasando en tu familia. Y si esos tiempos no existen en la agenda del niño ni en la de uno como adulto, entonces uno se mantiene encajado solamente viviendo lo que está presente materialmente, físicamente alrededor de uno y no hay espacio para desarrollar la creatividad, el pensamiento simbólico, la imaginación. Y esas son herramientas que uno también necesita para poder vivir en la vida adulta, porque al final de cuentas a ese niño lo estamos formando para que llegue a ser un adulto de bien. Entonces, es cierto, lo vamos a formar para que pueda cumplir con las exigencias externas, para que tenga más habilidades desarrolladas. Y para eso son las actividades extracurriculares, es cierto, pero también es necesario que le puedas enseñar al niño cómo cuidar su mundo interno, su planeta interno, sus pensamientos, sus emociones y que aprenda a ser observador para discriminar qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien. Claro, nos preocupamos mucho por que el niño se eduque, porque aprenda alguna disciplina, porque sea bueno en algo, porque confundimos las actividades extracurriculares o todos los cursos estos que hay ahora de verano con la felicidad y el esparcimiento del niño, pero qué tan importante es, como tú mencionas, el esparcimiento real de la mente, que el niño tenga ese espacio para crear, que también lo has mencionado anteriormente. Exactamente. Y fíjense que en la vida adulta, muchas personas sufren de migraña, hay mucho cáncer, hay muchas personas con enfermedades del estómago, por mucho estrés. Pero claro, si uno llega a la vida adulta y entonces tiene que enfrentar situaciones, problemas, todo eso es una historia físicamente. Pero otra historia es que, desde que tienes dos o tres años, estés sometido a tanta presión física que cuando llegas a los 25 años, el cuerpo ya no puede aguantar. ¿Qué tanto es lo aceptable? Y debemos, por ejemplo, consultar con el niño de esas actividades, porque creo que la gran mayoría de las veces los papás no consultan, simplemente dicen, hay un curso de esto, le va a gustar a él. La opinión del niño sí es válida, aunque tenga dos años. Exacto. Sí es válida la opinión del niño y yo pienso que uno, es importante que uno observe cuál es la característica del niño. Hay personas que tienen mucha más energía y mucha más capacidad para hacer cosas distintas a la vez y otras personas necesitan hacer menos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahí justamente iba a este punto, que es algo que yo estaba hablando con Oliver. Yo le decía, uno puede entrar a conocer algo y explorar algo y aprender sobre algo cuando estás en la infancia, te estás formando y hay personas que necesitan explorar diferentes temas, estudiar música, baile, pintura, ir a la clase de fútbol, a la del karate, a todas las actividades posibles y de pronto esa persona dice, ah, bueno, lo que más me gustó fue esto y esto es lo que quiero hacer y hay otros niños que simplemente necesitan entrar a una actividad y encuentran que esa actividad les trae mucha satisfacción interna y se quedan ahí. Ahora, yo sé que es primeros pasos, se trata de los niños, el límite que debe tener un niño en actividades transcurriculares, la, la, la. Pero a veces el problema es el papá. ¿Cómo el papá maneja la frustración de que invirtió 800 dólares metiéndolo en el curso, 400 en uniforme y cuando va a ver a la niña y cuando va a ver a la niña, no le gusta el ballet? Ajá, no quiero. tampoco voy a estar tan caro. Lía, por ejemplo, soñaba con ballet, no paraba de hablar de ballet, creo que fue la escuela en que la metí y cuando la metí, la niña no le gusta el ballet y entonces para mí fue como un sueño frustrado, pero yo me tuve que decir, ahí sabes que la vida no se trata de ti, ya no le gusta el ballet, bueno pues, ahora lo quiero volver a intentar, así que, ay, 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 pero tantas actividades que hay, ¿cómo aceptar cuando el niño dice no? Sí, fíjate que hay que preguntarle por qué no, porque también ocurre que cuando uno no sabe hacer algo, entonces uno no lo quiere hacer porque no te quieres enfrentar, te asustas, te da estrés, nervios, etcétera, sobre todo si son actividades de ese tipo. Y perdóname, por experiencia te digo que muchas veces estas niñas cuando las meten en ballet puntualmente, que es lo que tengo yo experiencia, pues hay una niña en el salón que les dijo algo que no les gustó y no saben verbalizarlo y simplemente le dicen a la mamá no quiero ir más. Que no le gusta el ballet, que no tiene nada que ver Y cuando raspan un poquito se dan cuenta que es que una niña les dijo algo. Y eso es muy importante lo que acabas de decir, Yosif, porque esta semana estábamos hablando tú y yo acerca de, por lo menos un ejemplo, nuestra productora es alta, es placa de por sí y ella no quiso, se salió el ballet y ahora dice, bueno, ¿por qué me salió el ballet? Porque estábamos hablando que Valeria está en ballet ahora, entonces hay un momento en que los padres deben, qué rico está, en que los padres deben decir, ¿sabes qué? No te vas a salir. Lo mío, ahí me dijeron, hey, vente que te voy a dar una clase de surf cuando estaba peleando. No, yo no quiero conocer, no quería hacer nada realmente y mírame ahora, no salgo del agua. Entonces, hay un momento que te ayuda a ciertos deportes, ciertas actividades y que debes realizarlo. Ejemplo, para mí también, mi falsedad de flexibilidad es porque no desarrollé en el área de karate, porque también me salí, porque no me gustaba. ¿Y cómo sabrán entonces los padres cuándo lo saco y cuándo dices que no, Shuku? Te quedas ahí. Lo puedes discriminar a través de otros comportamientos del niño. Por ejemplo, si está alterado el sueño, la alimentación, si empiezan a vomitar o a decir que tienen dolor de cabeza todo el tiempo, si se empiezan a resfriar frecuentemente, si no les alcanza el tiempo para dormir 10 horas cada noche porque al ir a la clase curricular después regresan a hacer tareas y les toma 4 o 5 horas a hacer tareas. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que es demasiado. Fíjense, por ejemplo, nosotros en la vida adulta, como vas al trabajo y estás 8 o más horas trabajando y después, entonces llega un momento en que simplemente necesitas no pensar. Exactamente. Eso es lo único que necesitas. Antes de acostarte a dormir, porque si te acuestas a dormir con todo ese alboroto de lo que hiciste al día, no descansas, tienes pesadillas, entonces te despiertas en la noche. Así mismo pasa con un niño o te despiertas cansado, exactamente. Entonces, esos son unos signos que todo el mundo debe observar. Y hay otro detalle que es muy sutil que tiene que ver con el tipo de cosas que el niño piensa, en qué está pensando. Cuando uno observa que un niño está pensando, por ejemplo, si le gusta más hacer una cosa que otra, quiere decir que ese niño ha tenido el tiempo y el espacio de reflexionar, de ir más profundo adentro de sí mismo para entonces poder pensar en las cosas que está haciendo y poder discriminar si algo le hace bien o no le hace bien. Lo importante es escuchar al niño también. Tienen todo su derecho a no imponer. Exacto. Que prueben. Y con esto, digo, vamos a tener niños más felices porque al final yo creo que todos los papás queremos niños felices. Muchísimas gracias, Elisa. Tu información de contacto. 264-4639, Logros, Centro Terapéutico Integral, www.logrospanamá.com. Así es. Ustedes están traspasando sus frustraciones que si usted quería ser bailarina o quería ser futbolista y no lo pudiste hacer en tu juventud, entonces tú quieres que tus hijos sean una extensión de ti. No son una extensión de ti, son seres individuales con opiniones propias.